¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Hoy estamos en las carreteras ecuatorianas. Nos ubicamos en la terminal de la ciudad de Guaquillas para cubrir la ruta Guaquillas-Machara-Weyaquil con esta empresa, con este fabuloso autobús que tenemos acá. Es el casis de motor y carrocería Iger Galaxy DD. Por acá lo podemos ver, chicos. Y vamos con la empresa de transportes Cifa Internacional, una empresa que cubre esta ruta a diario, chicos. Así que, bueno, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificación y me dejen ahí el buen like si les gusta esta clase de contenido, si les gusta el canal. Así que nada, chicos, llevamos un motor de 507 caballos, bastante grande, potente y una caja de 9 velocidades, ¿no? Porque tenemos una planicia, así que hoy sí vamos a ver si podemos correr lo máximo con este potente autobús. Y, bueno, créditos para Bryson Gómez, propietario del Iger Galaxy DD. Dejamos los créditos también para los amigos del mapa Ecuador. Aquí abajo está el link. Pueden dirigirse al mapa Ecuador, que los va a llevar el link a Facebook para que puedan adquirir el mapa, chicos. Estamos en la 1.50. Así que nada, vamos a marcar la ruta. Nos encontramos aquí en la ciudad de Guaquías, la terminal de la empresa de transporte CIFA Internacional, pasando por Arenillas, otros poblados más que están por acá, Santa Rosa. Y por acá vamos a ver si ingresamos a Machala o vamos directo, ¿no? No sé, creo que es una ruta un poquito extensa, así que creo que nos vamos a ir directo, ¿no? Por acá está Naranjal. Y, bueno, por acá nos vamos directamente a la terminal de Guayaquil, ¿no? Que, bueno, creo que es ubicada justamente acá. Y son 239 kilómetros la distancia del trayecto. Duración del trayecto, 9 horas 30 minutos. Creo que nos vamos directo el día de hoy. Vamos directo, ¿no? Es una ruta un poquito extensa. Pasajeros ya están a bordo. Podemos mirar por esta parte, chicos. Es la sala VIP, ¿no? Donde van los pasajeros que pagan mayor alto el pasaje, el valor. Y, bueno, van más cómodos, obviamente, ¿no? Es sala VIP. Y por arriba sí tenemos lo que es la segunda planta, ¿no? Ok. Por acá se paga el pasaje poquito menos, pero también, ¿no? Una visión increíble que tenemos acá, ¿ok? Y vamos a partir, chicos. Cerramos por acá. Y las bodegas. Cerramos la puerta principal. Nos vamos. Ahí estamos con la Cifa Internacional. Ok. A ver por dónde nos marca la ruta. Por la derecha. Y si nos vamos por la izquierda, ¿no? Nos marca por acá, chicos. Quitemos. Vámonos. Salimos. Ups. Traemos Clapson. Claro, chicos. Traemos Clapson. Llevamos a este mod que, la verdad, trae unos sonidos geniales. Y la vista, la panorámica del palabrisa, la vista adelante, chicos, es genial. Muy amplia. Eso es lo que me agrada de este autobús. Y traemos retarder con motor Cummings. Vamos saliendo, vamos saliendo de Guaquillas, porque tenemos una ruta extensa, chicos. Por acá la intermitente. Sí, era por este lado. No hay semáforo. Salimos con cuidado. Ok. Bueno, este autobús viene automático, pero yo lo llevo el día de hoy manual, con caja de 9 velocidades, ok. Vámonos, chicos. Por acá vamos saliendo con esta cámara, cámara de persecución. Bueno, ahora en la 1.50 trae otro nombre, no recuerdo. Ya me voy a acostumbrar, chicos, a utilizar el nombre, ¿no?, de esta cámara, de cámara de ahí fuera. Bueno, hasta la 1.49 era de persecución. Ups. Y por acá que tenemos mucho tráfico a esta hora de la mañana, exactamente. Bueno, el video lo estamos grabando. Bueno, sábado, 7.30 de la mañana, la hora que lo estamos grabando. Y en el juego tenemos sábado, 11 de la mañana, con 24 minutos, ¿no? Como que salimos, 11.15. Salimos de la terminal de Guaquillas, ok, por acá ponemos la intermitente. ¿Venía, venía? ¿Qué dicen? No. Bueno, ahorita venía uno. Ahí está, pero es un buscar, que va por el carril de alta, obviamente. Y acá vamos a tomar la tercera salida. Ponemos la intermitente aquí en la Glorieta, o la Redondel, como se lo conoce acá en Ecuador y en otros países. Pero bueno, yo me he acostumbrado a veces, he mirado por internet los nombres que lo utilizan. Por Europa es Glorieta, y bueno, yo también lo conozco por Rotonda acá en Ecuador, o Redondel. Que buen turbo, chicos. Escuchen ese sonido. Bien, ¿qué cambio vamos? ¿Vamos en 9, novena? Sí, lo vamos en 9, novena. Vamos a 145 kilómetros. 146, yo creo que superan los 150 como nada. 156 kilómetros. Ponemos novena. Ahí vamos a correr un poquito más. Ups, tus males. El tablero es genial, chicos. Acá de Liger. Bastante clara la botonera que tiene. Son unos botones grandes, chicos, que trae. Eso le hace ver genial. Ok, vamos a activar el... Acá no trae retarder, este trae solamente freno de motor. O vamos a probar si trae retarder. No, solamente trae freno de motor. Ok, sí podemos salir porque vamos por el carril de baja. Este man de la transversedora se va. ¿Por dónde? A Santa Rosa, ¿no? Si no me equivoco, por ahí se va a Santa Rosa. Pues más adelante, chicos. Por acá tomamos la segunda salida. Activamos la intermitente y vámonos. Vámonos, 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 chicos. Vámonos. Ahí, como les decía, llevamos motor Cummins. Solo escuchen el sonido. Ok, por atrás viene... ¡Ups! Cuidado, cuidado el camión. Por atrás venía la empresa de transporte Saray. Bien, hace frecuencia, por acá lo que es la provincia del Oro. Ok, metemos octava. Y ponemos por último novena. ¡Ups! Ok, chicos, vamos por acá. ¡Ups! Se frenó acá este amigo. Hay demasiado tráfico acá en esta rotonda. Vamos a esperar que pase, chicos. ¿Qué tal hay una tomita? A ver. Una captura de... De imagen. ¡Vámonos! No. ¡Avanza, avanza, amigo! ¡Avanza desde el buscar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, este amigo! ¡Chance a que pasemos! Por acá ponemos la intermitente para tomar la... Por ahí se va a Machala, ¿no? A Santa Rosa. Lo que es al centro del pueblo, obviamente. Porque aquí en la vía, en esta vía principal, tenemos lo que es la terminal de Santa Rosa. Pero no, no vamos a ingresar, chicos, el día de hoy. Tenemos una ruta extensa. Vamos completamente también llenos los pasajeros. De pasajeros. A ver qué cámaras nos trae. Trae esta cámara de parte de donde está lo que es la azafata o el oficial. De ese lado, ¿no? Y por acá está la terminal de Santa Rosa. ¿Vienen? Ahí está. Vamos a pisarle fuerte por acá. Vamos a adelantar a estos amigos. Ok, me voy a ir por el carril de intermedio. Ups. Esa curva es un poquito traicionera. Como todas. Ok, porque adelantamos a la empresa de transporte Sasuay. Ok, se reduce el carril, ¿no? ¿Tres carriles a dos carriles? Ok, se reduce el carril. Ok, tomamos una captura. A ver si utilizamos de miniatura, ¿no? Me gustó porque había unas plantaciones ahí de banano. De banano. Ok, vámonos, vámonos. Le hacemos luces, ¿no? Al camión. El camión debería de ir por el carril de baja. Miren ese amigo, ya se pasó. Hagámosle luces. Que se cambie. Él va algo pesado, ¿no? Con esa retroexcavadora, con esa máquina. Ah, ese es, amigo. Gracias, se te agradece, mi gente. Se te agradece un montón. Esa es la del conductor, ¿no? Ok, ponemos por acá la novena. Novena marcha, chicos. Y por acá tenemos, miren, plantaciones de banano. Obviamente acá de la provincia del oro, ¿no? Se... Se la conoce como la capital del banano. Ups, por acá tenemos. Rotonda nuevamente. Ups, por acá tenemos que tomar la primera salida. Vamos a ir aquí atrás del G7. Este man se frenó ahí. Voy a adelantar, aunque tenemos trabajadores en la vía. Esperemos que... Este más no se mantenga en verde. Sí, ahí está, chicos, en verde. Ah, se puso en amarillo. Pero alcanzamos a pasar, chicos. Vámonos, vámonos, vámonos. No olviden de suscribirse al canal. Activar la campanita de notificación. Y, bueno, dejar el buen like. El galón de diesel. Para el autobús que llevamos acá. Para la ruta. Que eso nos sirve muchísimo. Tal vez dirán ustedes. Oye, vas demasiado deprisa, ¿no? Y sí, chicos. Es para que el video no se haga tan extenso. Quizás sea de unos 20, 25 minutos. Así ustedes también no se cansan de mirar. Y, bueno, va a haber mucha acción, ¿no? A esta velocidad. Por ahí vamos a tener unas frenadas increíbles. Acá en esta vía, en esta carretera. Ok, porque vamos a poner la intermitente. Y vamos a adelantar. Miren, ahí va. ¿Viene la Pacífico? Sí, es la Pacífico. Ups, viene, viene, viene. Miren, ahí la frenada que tuvimos que hacer. Bueno, por suerte este autobús, el Iger, trae buenos frenos. No la he calibrado yo. Simplemente estoy utilizando cómo viene desde fábrica. Vámonos, vámonos, vámonos. Ven, por acá, ¿qué tenemos? Ups, cuidado, cuidado, cuidado. Nuevamente tenemos lo que es trabajadores en la vía. ¿Alcanzamos? Esperemos que sí. Sí, no, no, no topamos, chicos. No topamos ni los conos, ni tampoco le dimos al camión que venía de este lado. Pásale, 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 amigo, pásale. Bueno, normalmente yo los videos los hago. Conducción de simulando, ¿no? Lo que es a la vida real, pero el día de hoy, por ser una ruta que sí está grande, así que vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, a pesar de que los conductores de autobuses, conducen así, ¿no? A grandes velocidades, es por eso que hay demasiados accidentes. Pero bueno, en la vida real no creo que llegue lo que es a esta velocidad que vamos. Ups, cuidado. Madre mía, casi nos damos un choque frontal, ¿no? Era la empresa de transporte San Gabriel, con un Miral IM9. Y yo que había soltado el volante porque estaba acomodando el teclado. Acá se viene una curva simulator. Guau, chicos, si nunca nos pegamos un susto de aquellos. Bueno, esperemos que pase este amigo. Pásale, 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 pásale. ¡Ah, la madre le dimos! Lo siento, amigo, el de la pipa. Dame chance, dame chance. Este, ma... No se porta caballero ahí. Miren lo que les decía, ¿no? A grandes velocidades podemos tener accidentes. Tope, tope, tope. Y ya nos pasó ahí, chicos. Ya nos pasó el primer accidente. Pero bueno, creo que ese va a ser el primero y el último. Ok, por ahí teníamos Río Grande. No sé si es un poblado, yo no lo sé. Ups, por acá están trabajando en este día sábado. Miren. Están cultivando, digamos, puneando lo que es las plantaciones de manano. Por ahí andan las avionetas, miren. Ups, por acá que tenemos... Operativo. A ver, ¿qué nos dicen por acá? No, 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 no pasa nada. Vámonos, vámonos, sí. Ya nos conocen, ¿no? Que pasamos a diario, a todas horas. Cooperativa de Transportes. Zipa Internacional. A ver, ¿qué dicen? ¿Nos arriesgamos en curva? No, 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 ahí vienen amigos, ahí vienen. Miren, esta empresa yo no tengo jamás de lo que tengo acá en el canal. No tengo ruta con esta empresa, con la Carlos Brito. Con la B, no sé qué quiere decir. Carlos Brito, ¿Brito será nuevamente? Puede ser, puede ser. Me dejan en los comentarios, a ver los chicos que saben cómo se llama el nombre completo de esta empresa. Que dice Carlos Brito y tiene otra sigla, que es la B. Si alcanzamos, no, ahí viene un camión. Nos ponemos acá al carril de baja. A ver, ¿qué dicen? Adelantamos, vamos. No, 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 viene, 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 viene. Se cancela, se cancela el adelantamiento. Ahí, a ver. No, viene, viene, viene. Bueno, estamos llegando a un poblado. Acá se suspende, se suspende el adelantamiento por lo pronto. Estamos llegando a Narajal. Bienvenidos. Vámonos, 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 vámonos. Aquí, bueno, bajamos la velocidad. Estamos ya casi en el centro de lo que es el Narajal. Por ahí había pasajeros, miren. Pero vamos repletos, ¿no? Por eso vamos directamente hacia la ciudad de Guayaquil. Por acá, ¿qué tenemos? Semáforo. Semáforo Simulator. Ok, se han frenado. Ahí estamos, chicos, con el... Nada más y nada menos, con el Eagle Galaxy. Visto, vale, se frenó. Por poco, amigos. Ya les dije que era el primer y el último accidente que tuvimos atrás. Vámonos, vámonos. Ok, ponemos la intermitente para incorporarnos aquí al carril de baja. Nuestro carril que nos corresponde. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ok, voy a adelantar. Un adelantamiento rápido va a ser este aquí. Porque vamos a gran velocidad. ¿Qué dicen alcanzo? Sí, sí alcanzamos, sí alcanzamos. En esta vida todo se puede, chicos. Acá. Hasta accidentar no se puede. Ok, por acá ahí vamos. Adelantando acá este Tracto Mula que va llevando ahí una retroexcavadora. Es gigante. Bueno, viene. Tenemos por acá, ¿qué tenemos? Ok, por acá tenemos el desvío hacia Cuenca. Vamos adelantando a la cooperativa de transportes de Ambija. Por ahí tenemos el triunfo, la troncada. Qué buena panorámica, chicos. Qué buena panorámica que tenemos con esa cámara. Qué buena panorámica que tenemos con esa cámara. Ups. ¿Qué dicen? ¿Los chocamos? Wow. A gran velocidad, chicos. Vamos acá. Esto para el Simulator. Por acá tenemos a la empresa de transportes Loha International. La vamos a adelantar. Hay que tocarles el Clapson a esos amigos, los camioneros. Porque ellos con los retrovisores les dificulta ver, ¿no? Con la carga que es grande, ancha. Así que sí, con ellos hay que avisarles con tiempo. No son carga pesada, chicos. Que no se muevan rápido. Y por acá pasamos un pequeño puente. Ups. Tope, tope, tope. Pero bueno, acá Liger tiene buena suspensión. Vámonos, 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 vámonos. La Coactur se queda atrás ahí. Y por acá tenemos la Micro en el Buscar Vista Bus. Por acá tenemos un G7. Por poco me lo voy cargando a ese amigo. O es una señora. ¡Quítese, señora! ¡Quítese, señora! ¡Quítese! Esa señora que va ahí derrumpiendo la vía. Ups. A ese amigo no nos dejó adelantar. Vamos a esa cabina. Ups. Uy, 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 uy. Ay, miren ahí el tráfico que teníamos. Wow. por suerte entramos a cabina ok, quitamos acá el freno de motor se reduce la vía a un solo carril vámonos, vámonos, vámonos adelantando vamos a ganar tiempo, no? no queremos que el video, como les decía, se haga que no salga de bastante tiempo chicos dice B Fátima, no se que se llama este poblado vámonos por acá que tenemos, ve este mal, oye, imbécil se sale y ve que yo estoy dentro de la rotonda bueno, ese golpecito que tuvimos ahí, no era mi culpa chicos ya eso fue culpa del camión que se salió ahí por acá tenemos Guayaquil, Milagro, más adelante ok, por acá tomamos esta salida y nos vamos, nos vamos, nos vamos yo creo que estamos ya, pero muy cercano de la ciudad de Guayaquil, estamos solamente a 33 kilómetros nos separan de la terminal de Guayaquil y acá tenemos un peaje ahí está viaje, el boliche y acá se paga no, es automático, si, es automático cuidado ahí, el de la Swag miren, miren, miren este amigo oye, los conductores del día de hoy están un poquito medio zafados que no están respetando las leyes chicos las leyes de tránsito Guayaquil, quito a la derecha nosotros vamos hacia Guayaquil nos tocaría ahí, nos, derecho no vamos derecho chicos porque allá nos dio un pequeño lagazo ahí Durán, B, avenida Fátima o avenida, o que quiere decir eso no, AB es avenida pero solamente está la letra la letra B ok, por ahí estaba la terminal de Durán la terminal de Durán chicos ahí está Guayaquil, San Borondón no, es donde viven los pelucones dijo el panita Wilbur jaja donde viven los pelucones San Borondón y bueno, estamos cruzando los puentes de la unidad nacional oh, cuidado, cuidado por ahí posábamos la cárcel por ahí posábamos la cárcel con la licencia jaja ok chicos, estamos aquí a las afueras de la terminal de la ciudad de Guayaquil ok, ingresamos aquí al carril central al parterre central porque a ese lado está la terminal oh, nos subimos si, nos subimos ahí al si, paso amigos paso, 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 paso gratis, gratis ok chicos, estamos por acá vámonos allá donde se ponen los de doble piso ¿no? donde está la San Cristóbal ok, yo creo que estamos bien ahí ¿no? un poquito más atrás vamos a pegarnos a la derecha a ver si ahí estamos excelente chicos porque abrimos la puerta principal espero que les haya gustado chicos la ruta del día de hoy no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificación y dejarme el buen like chicos eso nos ayuda demasiado ¿no? dejar el buen like por acá apagamos lo que es el motor y nada pues chicos una ruta una aventura excelente muy bonita que hemos vivido el día de hoy con esta empresa con este autobús y conmigo nos veremos en un próximo video chao amigos bye bye